El día que el Papa fue el barbero de Borges. En 1965, el eximio escritor argentino Jorge Luis Borges visitó el colegio Inmaculada Concepción, en Santa Fe. Se acercó al establecimiento porque aceptó dar clases de literatura gauchesca, invitado por Jorge Bergoglio, quien en aquel entonces era un maestrillo jesuita de 29 años. En ese momento, Borges ya se estaba quedando ciego, así que cuando el actual Papa lo fue a buscar al hotel, le hizo un pedido muy especial. Le pidió al cura que lo afeitara. Y, por supuesto, el futuro Papa accedió.